bueno amigos os habéis fijado que últimamente todos los vídeos empiezan igual y todos bueno y luego amigos o bueno y continuemos pero realmente no ocurre nada bueno y además va acompañado de una subida de audio súper burra en la cual reventar es seguramente un montón de tímpanos no sé no se me ocurre otra forma de abrir los episodios supongo todavía tengo más retraso y menos repertorio en fin ha muerto mi pene esa es la noticia que tengo que compartir ha muerto un pene realmente no es mío después de cualquiera ha muerto en la votación contra impotente estaban ahí venidos los dos anoche pero se ve que latinoamérica marcó una diferencia hay que se me olvidaba nada más lo hecho nada más voy a activar las cosas del caos y toda la pesca antes de que me digan que soy un puse a ver qué puede ser no me han hecho pruebas al respecto acaseado un pequeño falso positivo tendremos un día con la barra de 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 las narices como bien o no ha tenido que hacer cosas raras bueno amigos ya tenéis aquí la barra que enciende la locura en el lo que a por cierto tenéis cinco segundos más de duración y un cinco por ciento menos de cool down ese profesor aire el repartidor se cogía aquí a la derecha podemos ir a por destello de hecho os presento la nueva arma anti-caos vamos que fuera de de lo que viene siendo los combates vais a tener que esperaros a que haya entrenadores cerca si queréis usar el caos como os debéis uy espera un momento que tape la barra del caos con el chat adiós mi feo rostro sufri uy iba a decir será el ductrio con chorro cientos mil millones de niveles oh dios va a morir está muerto ya vaya vaya pues el rapalanda no ha sido suficiente aquí salía el ductrio de nivel chorro cientos mil ay ha sido el caos ah por cuatro ah no muerto es más rápido que yo igualmente no podría haberle metido dos curiosos dragones ay se me escapó otra vez ah oye esto cuenta como matar a tu amor esto pierde vida pues ha sido un día tranquilo oye va todo correctamente todo usted es de papel el cabrón se le pegaba con el que me hizo las oye no ah pues no pues ha sido un mundo el tío hola señor emo sensible gracias por el beso hola cabra san espero que con este bloque recuperes el brillo en los ojos que perdiste hace tiempo viva nos tenemos jefe por jesus Tengo los ojos marrones El marrón oscuro no brilla El Magikarp está en la En la guardería No creo que sea Que sea 20 Prefiero a tus ganas de vivir Ah, pero bueno, eso le pasa a todo Hola Ah, creo que está mal ahora Jesús no puede resucitar Es al tercer día Y tendríamos que crucificarlo Y creo que ese objeto no está en este juego Hola Me das destello Deme destello Sí, dame destello A ver, seamos justos Eventualmente Iré a una zona en la cual Podré tener 10 especies de Pokémon No voy a pegarme el pateo Para volver aquí Seamos personas civilizadas Voy a coger cualquier random Y lo voy a soltar Y ni pollas Es que Voy a tener que ir a Al túnel roca Y luego volver aquí Eso va a ser una mierda No es de ruta Vais a gastar el caos Para esto Os veo escribiendo caos Ay Bueno, vamos a dejar a Jesús En su Atavus Al ladito de pene Voy a sacar a Higuaína No tengo ahí Voselazo No hace falta sacrificar a alguien Supongo Fósil Ah Pero si el fósil se revive En En la banda Ah El de Aero Pero para qué Qué más da No puedo resubitarlo aún Hola He venido a mangarte el ámbar Bueno, pues eso Voy a capturar un poco aquí Para no pegarme Todo el pateo Oh, es Chespin Dios, qué cosa más fea Horrible Ah Pero que este va a ser Para soltarlo, eh Chicos No va a ser para otra cosa Esto me va a hacer gastar Pokebola Es como un subnormal No puedo pegarle Ni moto ni nada Así es para coger destello Esto Tiene que ser de canto En serio Eso no ha pasado Porque realmente tenía más De De los que ponía ahí Creo No Da igual Tiene lo mismo Vale, ya tengo este Voy a dejar al mono En libertad Y nos podemos Largar de aquí Está como velado, tío Bueno Vámonos Deja que lo libremos nosotros Ah, se me había liberado De hecho Ahora no voy Acabo de pensar Que podéis liarla mucho En el portátil Y con el ordenador A ver si no sale el doctrio Este asesino otra vez Ah, que lo parió Es que además Tiene un chance de mierda De salir Joder, mil Está el del 1% O algo aquí ¿En serio? ¿Otra vez? ¡Guay! Un Groudon ¿Sabes dónde? Un toro Aguas ¿Qué pasa? Adiós, ecología Estás introduciendo El problema Adiós, atún el roque Me sorprende Que no haya saltado El caos En el Groudon ¿Va bien la barra, chicos? ¿O se ha pillado El sofretor Igual que a mí? Ah, vale ¿Pokémon de un niño Que se descavó? Sí, totalmente De acuerdo Miramos cómo va El Magikarp Eso es que ha ganado Nueve niveles O ha ganado O está a nivel nueve Pone Ha subido en nueve Así que Sí, son nueve niveles ¿No? Vale Le falta un poquito más Ahora está el catorce Ahora mismo Lo que pasa es que Si no lo cojo ahora Luego no Volveré hasta aquí Creo en mucho tiempo ¿No? ¿Eh, chat? No voy a sacar mucho Según le quedan muchos levels ¿Eh? Que si ando mucho Te vas a subir otro nivel ¿Vais a intentar Coger a azul Y liberarlo en el PC? Es la única lógica Que veo aquí De momento veo Puséis la Pokédex Como es debido Míralos Cómo da un hueldo Es como pollos ¿Dónde vais a conseguir? Había gente Sugiriendo De quitar el Start A mí me la pela Personalmente Si queréis Os lo pongo a votación A ver qué sale El caos Brilla más en combates Creo yo Eso sí No sé cómo mierda Vais a escribir los motes Sin el status Sufren como Vídeos Sufrir a ver Pues Este caos No ha sido muy útil Un momento ¿Está a mí los segundos? Vale Es que me ha puesto el bot 38.500 segundos Y eso es que estaba descrito Bueno voy a sacar No te preocupes azul Sigues Save conmigo Podría ir leveándolo ya Creo Y lo voy a ir leveando Por las rutas No se me ha puesto No se terminamos Con un poderoso Y a la dos Y a la de Gracias por el Azul es súper útil Tío Lo que pasa es que Le tenéis manía Sois mala gente Es como impotente Impotente es Jesucristo Pero os cae mal Ah Sujeto en mitad de la ruta La golpea aéreos El Vale Puedo aprender El Graveler Sabes Donde vas 80 Y metes 40 Tío ¿Pero qué es esto? Usaré una solo Es golpe aéreo Tío Y lo acabo de coger ¿Pero qué es una normalidad Es esta? ¿Qué cojones Ha puesto eso ahí? Jodido horror Tiene que ser alguien Que habrá editado La run por encima Y habrá puesto Estas mierdas A simular supongo Que sea de otra generación Llegó a ver Estaba pensando Digo Voy a quemarlo Pues se me ha muerto Mi Pokémon de fuego Vaya por Dios ¡Patealo! Toma Con una Coz Solo Rotísimo Sí Será para eso Supongo Pero que bueno Solo usaré una ¿Quién es Stini? La Planeta ¡Ay! Tío Con el Pajas Loques Tío Hasta los huevos Pero todos débiles Al planta Impotente Con las Pajas Córtale Gracias ¡Gracias! ¡Uh! Azul al 15 Y aprende Placaje Rotísimo Azul ¡Uy! ¡Ataque rápido No lo puede pisar O pungear ¡Pisalo! ¡Pisalo! Tengo el equipo Ligeramente Desbalanceado Ahora mismo Manía con el desarrollo Voy a curarme Antes de bajar por ahí Me hubiera gustado Ver en el avaloque Que se enfrentaran A este tramo Con la cuesta Esta de la muerte Ojalá encontrar Tóxico en protección Ahí sí que iba a empezar La fiesta La cuesta Esta horrible ¿Porque está mirando Arriba? ¿No? ¡Ah! Zulzando aquí Los combates dobles a mala hostia Oh, le tiran piedras No pasa nada Está todo pensando Jeremías, Jeremías Ojalá muere un potente Pan, eh, que mando a Pan a enviarte ya, oye Ah, da igual, eso me gusta Tengo que buscarme otra arma oculta Sí, es nueva, Arbutas Estoy intentando subir Me automando ya, oye No, no funciona contigo Tengo que pensar otro plan Hay un problema bastante grande con azul en este loque Los ataques de agua son especiales Creo que está cambiado el hack Según me comentaron Tengo que hacer mis pruebas Para determinar ciertas cosas He quemado, tío El momento de la curación Espera, ¿tengo que dar la vuelta? ¿Me cago? A ver si puedo esquivar al cazabichos Creo que no va a ser posible A ver, ¿qué tienes para mí? No me mandas otro Widdle, eh Tendré a esa hueá Tendré a esa hueá Tendré a esa hueá Puta Al carajo Con todas con un solo combate Ay Bueno, a ver Hay equipo real para capturar Prefío curarme primero ¿Habré baiteando el chat con el caos? Bueno A ver qué tenemos en esa ruta Vaya, ahora está todo el chat spameando el caos Me pregunto si estarán baiteando Bueno, vamos a ver cuál es el primero de ruta, chicos Y tenemos un poderosísimo Oh, sin cuerno Dame, dame, dame Me gusta En la otra ciudad podíamos comprar piedras lunares, ¿no? Aquí sin cuerno está muy bien Son de muchas mierdas Aguántalo, impotente A ver Porque bola Uno Dos Tres Toma A la primera, chaval Entonces estabais baiteando el chat Más tierra Aún no es tierra hasta que evolucione Vale Vale Agarro de nuevo Ha salido me unto Punto tóxico Y bueno Voy a dar una piedra al hogar Bien venenado Me extraña que el chat no se haya apoderado este instante Súper lentos, ¿eh? Tengo curiosidad que están agotando Uy, por aquí no Estoy pensando que quizás sea mala idea dejar azul primero Estoy dejándoles como subida muy en bandeja Uf, la cuesta de la muerte, ¿sabéis? Me hubiera gustado el lava-loque Verles pasar este tramo Se dio buena Dusto, quijopunta Que te remí Hostia, desbicho Ataque de nación sale en este Hay megas Debería haber megas Hay ultraentes y todo Pedrolo Protección Yo quiero eso, tío A ver, protección Pero, tío Se ha tirado seguidos Roqueado Tío Y los putos estamos alterados No, no, no En otro lock a lo mejor Lo tenía como Como opción Pero en este No es la mejor opción La verdad Vaiteadísimos Baiteadísimos Baiteadísimos Pero, ¿cómo habéis caído en algo tan sencillo? Si luego le podría borrar autodestrucción ¿Qué pensáis? ¿Con Wither va a matar algo? ¿Intentáis capturar a tu moro? ¿Cómo va el asunto? ¿Eh? No, no Pensaba que iban a sacar a su encuerno Wither no podría con el Magikarp Pues estoy casi seguro Estoy viendo un gran combate Todo bien Seguimos vivos ¡Eh! ¡Qué puto! Ulseadísimo Oye, ¿al final a cuánto se quedará esto? Uy, es una lola Da igual No tiene movimientos eléctricos Por algún, a lo mejor ¿A cuánto se quedará esto Al final de duración de caos? Con tanta tontería Soy tonto En teoría Tengo unos cuantos Segundos Uy Podrán tener azul y roja Esperiante ¡Joder, Hermia! ¡Vaya hostia malado! Esto es otra ruta, ¿no? Sí ¿Puedo maturar aquí? Estoy casi seguro Que aquí había hierba 85 segundos de caos Con la última medalla ¡Joder! ¡Ah! Bueno, el lado positivo Es que La hierba la han cambiado De sitio Sigue estando ahí El chapazo es nudo Y se la fumó ¡Ah! No me gusta mucho Hay ojedo a gas No, no me aguanto Transformate en el Magikarp Así sentiré como que Estoy capturando azul otra vez Y el chap se muera de asco Gran combate Voy ganando Tengo el mote perfecto Para este Pokémon Sí, por Dios bendito No se hay ni Cabra vuelve a tener pito Horrible Horrible Ha dicho porque Si le cambias la de adito Suena pito No he visto ningún ítem aquí No sé que sea aquí arriba O aquí abajo Había un trainer aquí No sé a qué nivel Estará Erika Al 35 Gracias chat Siempre útiles Como veo ¿Qué pasa? Que a este señor No le gustaban Que estuvieran los árboles Aquí en recto Y ha cogido todo este Y los ha puesto aquí Tío, porque está siendo impotente El esclavo de míos Tío Tengo una... Pero tío, ¿por qué coño El Graveler de Alola No puedo usar de este? Ya, a ver Vivo por aquí Una polla Es súper bueno Tío, así que puede A ver Aunque llevo un cadáver Tío, pero es que Ya paso de enseñarle El mono este Debería estar liberado Este podría, supongo En el Ectabuz Seguro que puede En el Ectabuz Que mandasteis a la tanqueadora Virmente La quería llevar Un Pokémon vivo Gracias Me pasaba de enseñarle El destello La impotente Ya tiene corte He puesto dentro La caja de muertos Ah, no me da cuenta A ver Estaría seleccionada Se lo ha puesto solo Y estaría seleccionada Siendo realistas No voy a usarlo En un log que no le veo Mucha utilidad A un Dito Que no tiene Un impostor En un random Algún Pokémon Que se pueda transformar No sé en concreto Toma Visión Como el Vengador Bueno Primero derrota Chicos Y tenemos un poder Puta mierda Es que ni lo voy a capturar Pues ni lo pueden dar Por el culo Como que es super efectivo Hijo puta Voy a meter el carajo Voy a tomarme un Ravalanda Pero aquí con El azul Le dejaré un combate más Y lo pondré Segundo Supongo Eso mirá Vaya paliza Me ha dado 28 El común ¿Dónde irás? Ah Flicheaste Oye No ha salido El slow bro Ese de De Galar Que era Ese más feo Que un pie Jesus Christ Que cosa más horrible Sí No sé Ha salido El slow ¿Quién? Es muy raro Captura Lo te has equivocado Solo el slow bro Es que no he visto el trailer No ando muy interesado No puede Como este dibuja Hablando del slow bro ¡Persíguelo! Dios Que poco Pegué Impotente Pega más El Warthortle Uh Revivir Para revivir A Egusson Dios El Jaulucha Me da puto miedo En serio Ese Pokémon Es muy bueno Le tengo mucho respeto ¿Ha hecho bote? Sí Y me ha quitado media vida Pero que poca Menemunza Aquí En serio Es muy bueno Este Pokémon Inspira mucho respeto Usted tiene Bastante defensa O sea Es que dirá que ni Impotente Le aguanta un golpe Creo que hago a bote Va a tener que lanzar una poción No se va a morir Alguien Solo tengo Magnemites No me sirve Si me hago un ataque Con máximo daño Me mata A ver Voy a baitar un ataque De lucha Vale Está volando ¡Piedre! 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 Ya estoy en la mierda No tengo que salir a curarme ¡Persigue lo impotente! ¡Joder! ¡Vaya mierda! Voy a atar con corte Lo iba a sacar más Albor Mete 80 turnos ¡No, hijos de puta! 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 No, el Loki no se pierde si pierdo el equipo, ¿eh? Pierdo si me quedo sin minas o sin Pokémon en los que capturar. Pero se va a ir todo el equipo del carajo. Tío, ¿qué pasa este Divisur? Está mamadísimo. Cos de puta, me han dado tres Pokémon, tío. Sí, también es 27, tío. No sé cómo se ha ido de esta. Solo tengo una poción. El pincho será más rápido que el Divisur, pero solo puedo atacar una vez. No, vamos a matarlo, por una venga patada. Voy a jugarme al paraflitz. Con una hoja afilada lo mata igual a 45, diría que a 25. Ay, no, pero sacrifico a azul para nada. No me sirve para nada sacrificar a azul. ¿Me la juega el paraflinch o la mega patada? Me la juega la mega patada, a ver si lo mata. Creo que sea más rápido. No fallas ninguna, ¿no? El mordisco no lo ha matado, ¿eh? Segurísimo. Tío, qué pena que se ha muerto hoy de forma estúpida, tío. ¿Cómo que para qué queremos el caos? ¿Me habéis matado tres Pokémon? Y me ha dormido la primera también, hijo de puta, este. No hay forma de salvarlo, tío. Este técnicamente está muerto. Brilla. ¡Ah! Ay Ya, tenía que sacarlo a volver el combate Pero no sé cuántos pokés quedan en el PC para Estar a esto Ay, como ya dije Esto iba a ser una cosa rara en algún momento iba a ocurrir Tengo En lo que no se perdía por combate Singular, mientras tuviera pokés en el PC El problema es que tengo pokés de mierda Y sin rutas ahora mismo Así que el episodio Se va a tener que acabar aquí porque voy a poderlo ver Ah, ha sido una cagada perder el poké de fuego El puto divisor con 200.000 de nivel Cabrones, habéis matado a Fun también Habéis matado a Pracientrim Ah, en el tabu me lo quiero dar, me lo tiro de este Sigo teniendo prácticamente el mismo problema Y toque de fuego Ante este, no sé yo Si con algo de planta podrá hacer alguna cosa La siniclausula No realmente A buscar a rojo No, tengo que entrenar a este equipo fuera de cámara Tengo que llevarme lo suyo No me miraré lo de los caramelos No sé por qué, Dios Esto me voy a tener que ir a cuenta Para levear esto Y el dito va a ser insufrible En fin, sea como fuera Tengo que Dejar aquí el episodio, amigos Como no hubiera remontado eso De hecho sí, contra el Ibisur seguramente sí O con el Jesus también hubiera matado al Ibisur Metele caramelos Me tengo que buscar cuál es el code de Del visual boy Que no me lo sé Ahora es la que hace cup La estoy jugando Tres partidas al día o una cosa así Creo que luego tiene que ser De la Rune de Rendi Puedes conseguir caramelos en la puerta de Ferdón Vale Pues me lo miraré No he mirado el correo hoy No sé yo, eh Bueno, ya veré ¿Qué hago con esto? Creo que había una piedra lunar en En la ciudad de Surge Y con sin cuerno Con algunas MTs y tal Algo podrá hacer Aunque está complicado el asunto Igualmente tengo que excavar Onda Volte lo podrá prender también También ha sido mala suerte, tío El soldífero Y cuatro turnos dormido Me cago en Dios Víctor, gracias por el resto de su compañero De amolición también podrá prenderlo Algo se podrá hacer En fin, lo dejo aquí, amigos Gracias por haber estado en este episodio Ha sido un duro golpe Pero... Como habéis podido ver Tampoco os hace falta quitar el start Para asembrar el caos Así que creo que lo voy a dejar así Y tirar para adelante La ruta de Gary No se ha acabado, eh Venga, un poco es en el PC Como ya sabía que esto acabaría pasando en este bloque Porque hay cosas que no se pueden controlar Y a veces perder dos, tres turnos En un momento crucial como ese Que está totalmente una desventaja Es súper jodido Por eso decidí que no se perdería este bloque Por perder al equipo Así que nada Nada más Lo voy a dejar por aquí Nos vemos mañana a las siete Y disfrutar del día Estoy pensando en quedarme y... ¿Qué pasa? Porque... No... No...